Tenemos una provincia muy específica en el tema climatología, el estado de la ruta cuando llegan esta época y bueno, tenemos conocimiento, no fue guino, de todo esto, por eso es que muchas veces son noticias como redundante, todos los años lo mismo, llega a esta época y tenemos que transitar de una manera muy específica. La fecha que pusimos entre los organismos de prevención es el 16 de mayo hasta el 30 de septiembre, para que todos los organismos en conjunto trabajemos sobre la prevención, por eso la obligatoriedad del uso de los neumáticos en los vehículos al transitar en la ruta, los vehículos grandes con cadenas, con la aportación de cadenas para que sean colocadas en el momento que sea necesario en la zona de montaña. Las resoluciones que saca el gobierno hablan de neumáticos homologados, que son los que tienen el logo de la montaña de Tres Picos con el copito de nieve. Eso significa que son los neumáticos apropiados para el tipo de clima o el tipo de temperatura que tenemos en la provincia. Y pedimos a los comerciantes que vendan este tipo clasificado de neumáticos, por eso es que muchas veces se entiende o que no se consigue o que normalmente el usuario, el que compra, no tiene esos conocimientos. Por eso las campañas que necesitamos de que sea con estos tipos de neumáticos específicos. Hay que respetar la velocidad precautoria. La velocidad precautoria es la que te mantiene el dominio del vehículo. No importa lo que diga el cartel de la máxima, sino te tiene que importar la velocidad que sea necesaria para que mantengas el dominio de tu vehículo. Nuestra provincia sabemos que tiene las características de la ruta en las curvas y normalmente allí son donde se provoca el cono de sombra y las primeras horas del día son muy complicadas porque ahí está el problema.